Música Recientemente se abrieron unas compuertas y ha empezado ya la temporada de riego. El primer riego que ya llegó el agua al módulo 6, que es el más lejano de la presa Manuel Ávila Camacho. Se está extrayendo el día de hoy 14 metros cúbicos por segundo, pero también debo decirle que con las últimas lluvias está vertiendo la presa que está al 100%, a más del 100%, está vertiendo alrededor de 9 metros cúbicos, lo cual da un resultado de casi 25 metros cúbicos por segundo, lo que se está extrayendo de la presa por el vertedor y por la obra de toma y en consecuencia, bueno, pues se ha empezado el riego. Esto de común acuerdo al plan de riego del Comité Hidráulico, conformado por los seis módulos, por la Red Mayor y desde luego por personal de la Comisión Nacional del Agua, de la Subdirección de Hidroagrícola y del propio Distrito de Riego. Sí, lo comentábamos con los compañeros en la reunión de trabajo, que el Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México tiene el compromiso de entregar todo el plan de estudios y el plan de manejo, el plan director debidamente priorizado, con acciones de mayor a menor impacto, calendarizado y presupuestado en diferentes ejercicios, no únicamente de recursos de la Comisión Nacional del Agua, sino de los tres niveles de gobierno y en un programa integral. No todo es infraestructura que hay que rehabilitar y modernizar y crear nueva infraestructura, que por supuesto es importante, sino también desde la creación de una conciencia de protección al medio ambiente, de no contaminación al agua, y desde luego la responsabilidad de los tres niveles de gobierno en materia de saneamiento, en donde se ha emprendido ya la capacitación a los 22 municipios que conforman la cuenca de la Toyac, antes de la presa de Valsequillo, que son los que contaminan, junto con su principal afluente, que es el río Zahuapan, que abarca 38 municipios del estado de Tlaxcala. Así es que no es un asunto que vaya a tenerse en el corto plazo, pero sí en el corto, mediano y largo plazo, se tendrá un impacto positivo en el saneamiento de la cuenca y por lo tanto del agua que riega lo que hoy son 21 mil 500 hectáreas que se estarán regando en este ciclo agrícola del 2015. Los apoyos que se entregaron son del programa conocido como el de Modernización, Equipamiento, Tecnificación de Unidades de Riego, el S-217, y quedaron comprometidos los 55 millones de pesos que aporta la Comisión Nacional del Agua, el gobierno federal del presidente Enrique Peña Nieto, y esto va al 50% con los productores. Así es que hay otro tanto igual, lo cual da más de 100 millones de pesos, más de 110 millones de pesos que se están invirtiendo por la federación y por los usuarios de Conagua en la modernización, es decir, reequipamiento de pozos, equipamiento de pozos, líneas de conducción, y dejamos los hidrantes a pie de parcela. Eso tiene que ver con aguas superficiales, pero también con aguas subterráneas, la mayoría de ellas, en donde después, posteriormente, entra ya parcela adentro, la zagarpa con el mismo esquema para poner el riego tecnificado más conveniente de acuerdo a la calidad del suelo y al cultivo establecerse. Para nadie escapa en el distrito de riego 030 que ha habido recurrencia en los años de robo de agua, de venta de agua, que involucra a autoridades de los tres niveles de gobierno y que, desde luego, también a líderes, supuestos líderes, formales e informales, que están involucrados. El presidente Peña y el gobernador Moreno Valle han dado instrucciones a las autoridades que tienen que ver con la seguridad nacional y con la seguridad pública, federales y estatales, de una investigación muy a fondo y muy en serio que está por concluirse. Porque nos queda muy claro que hay presidentes municipales que están metidos en este tema y que eso no es posible porque se está cometiendo un delito federal grave y, sobre todo, se está afectando a personas, a productores agropecuarios muy necesitados que tienen concesiones presidenciales que datan desde 1946. Así es que esto se los digo de manera muy respetuosa porque yo quiero, a través de este importantísimo medio de comunicación aquí en la región de Tecamachalco, invitar a los ciudadanos para que hagan las denuncias correspondientes. Hoy día, las denuncias, digo, si llevan nombre y apellido y sus datos, mucho mejor, pero pueden ser anónimas y tenemos la obligación de atenderlas. Así es que si ustedes saben de alguien que se está prestando a esa venta ilegal del agua, pues denúncienlo ante la dirección local de la Comisión Nacional del Agua al teléfono 01222-211-8300 en la extensión 1001. y ahí pueden expresar su denuncia y desde luego, en ese sentido, pues también les voy a dar un correo electrónico que es quejas.dl, d de dedo, l de lalo, de dirección local, puebla, arroba, conagua, punto go, g o b, punto mx. Y otro teléfono más con la alada 222, que es el 211-8330, en donde directamente se atenderá su denuncia. ¿Qué les pedimos? Que sean denuncias reales. Porque hemos tenido ya denuncias en otros temas donde han sido tomadas de pelo y en función de eso, bueno, pues se dirá, pidan recursos porque tenemos que verificarlas. Así es que yo les pediría que haciendo un equipo entre la Comisión Nacional del Agua, su servidor y los ciudadanos, los productores agropecuarios que están siendo afectados, no únicamente por esta venta ilícita del agua, sino también por descargas que haya, por pozos clandestinos que estén siendo perforados o que estén siendo aprovechados, denúnciennos por favor. Son delitos federales que conjuntamente con la Procuraduría General de la República y la Procuraduría del Medio Ambiente, la Comisión Nacional del Agua, tiene las instrucciones del presidente Peña de aplicar la ley en beneficio de muchos usuarios. Tengan ustedes en cuenta que al no denunciar, los más afectados son ustedes, porque finalmente el agua en Puebla es un bien muy escaso y nos encontramos en un estrés hídrico. Y ya no digamos el acuífero de Tecamachalco que está en veda desde 1967 y continuará en veda durante muchísimos años más. Entonces, el cuidar aquellos que tienen aprovechamientos, pozos o concesiones de aguas nacionales en regla, denunciar a los clandestinos es una responsabilidad, pero es cuidar su propio aprovechamiento y su propia concesión que el gobierno de la República, la Nación, les ha dado a través de la Comisión Nacional del Agua.